Estamos bajo un momento histórico para mí, sinceramente creo que esta situación es atípica, donde el espacio de debate surgió, donde el espacio de debate estuvo, se manifestaron todas las opiniones y se manifestaron también a través de las votaciones. Si bien, insisto, no es un espacio de total representatividad, no lo es claramente, pero bueno, sí se ha escuchado una cierta opinión en general. ¿Qué definieron tras este largo debate? Se ha definido una coordinadora entre federación, centros de estudiantes y sindicatos en conjunto frente a la situación actual, se ha decidido una negativa frente a las clases públicas, se ha dado una negativa frente al corte de ruta y se ha dado una negativa frente a la toma universitaria. Por otro lado, se ha dado una positiva o se ha tenido mayor apoyo frente a la medida de hacer una sentada, era hacer una sentada donde ahí se puso a disposición el secretario ejecutivo de la federación como órgano para operativizar esta medida en forma de visibilizar la situación en la que está pasando hoy en día la universidad. Entendemos que los estudiantes quieren tener clases, quieren que la universidad funcione, ¿crees que realmente tienen conciencia de la lucha de los trabajadores docentes, no docentes, desde la situación que está atravesando la realidad de las universidades? No sé en título personal exactamente qué nivel de conciencia tienen los chicos, si es nuestro trabajo nosotros darles esa conciencia, darles esa información para que ellos sopesen y puedan analizar qué es realmente lo correcto para hacer. Creo que los chicos entienden que en materia salarial los docentes y no docentes la están pasando mal realmente, pero hay que ver en qué punto podemos llegar todos en común para poder estar comprometidos, cómo vamos a visibilizar la situación y cómo va a llegar adelante este reclamo.